Previamente en The Amazing Race, la carrera se trasladó a la zona minera por excelencia de Chile y llegó a Antofagasta, donde los equipos pusieron a prueba su fuerza y compañerismo. Un gigantesco camión transportó a los participantes a sus días de escuela, pero a unos las cuentas no les cuadraron fácilmente. El obstáculo los enfrentó al océano pacífico y en la ruleta echaron su suerte. Los colombianos pisaron el acelerador más de la cuenta, siendo multados en la parada por exceder el límite de velocidad permitido. Tengo que poner una penalización de 15 minutos. Los gemelos chilenos finalmente alcanzaron el primer puesto. Marisol luchó con Teresa hasta el final, pero su esfuerzo no fue suficiente y el equipo costarricense se despidió de la competencia. En el momento de decirles que han sido eliminados de la carrera. Después de ocho etapas, seis equipos han sido eliminados de la carrera. Menos de la mitad de los participantes que iniciaron esta aventura viajan hoy a la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Necesitarán nervios de acero, dominio de su estómago, ojos de lince y destreza al volante. Cinco parejas siguen luchando para ganar los 250 mil dólares en The Amazing Ritz. ¡Suscríbete! 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 Estamos en Antofagasta, conocida también como la Perla del Norte y el epicentro de la actividad minera en Chile. En el centro de la ciudad, las ruinas de Huanchaca, que hacia fines del siglo XIX fueron la refinería de plata más moderna de Sudamérica. Esta fue la octava parada en The Amazing Ritz. Los gemelos chilenos Nicolás y Cristóbal obtuvieron su ansiado primer puesto. Llegaron a la parada a las 2.35 de la tarde. Luego de un descanso obligatorio, son los primeros en iniciar una nueva etapa de la carrera. Tienen 80 dólares para esta etapa de la carrera. Viajan en avión hasta la ciudad de Quito, Ecuador. Los equipos deberán viajar en avión hasta la ciudad de Quito, Ecuador. Una vez allí, tendrán que llegar en taxi a la Basílica del Voto Nacional, donde deberán observar con atención la construcción neogótica de la Basílica y contar las gárgolas que representan a la fauna ecuatoriana emplazadas en la edificación. Al comunicarle la cantidad correcta al juez, recibirán la siguiente pista. Aquí ya esperamos mantenernos de primero por lo que queda en la carrera y que no nos alcance el resto. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Viaje en avión hasta la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Te viste algo, negro? No, todo no. Tenemos nuestro diario íntimo de viaje. Querido diario, Maxi me trató malo. ¿Viaje en avión hasta la ciudad de Quito, Ecuador? ¡Ahora vamos a Quito, Ecuador! ¡Eso! Como siempre es un nuevo día, a echarle ganas con todo. Y ojalá podamos llegar al número uno. Viaje en avión hasta la ciudad de Quito, Ecuador. Ya quedan solo cinco equipos, son equipos fuertes todos. Y ya es seguirse la luchando para ir escalando posiciones y poder llegar a la final. Tienen 80 dólares para esta etapa. Vámonos. Yo no me voy a dar por vencida. O sea, estar en el último lugar, en este juego todo puede pasar. Tampoco es un montón de tiempo, o sea, nos llevan seis minutos el otro equipo adelante. ¡Para arriba! Tampoco es un montón de tiempo, o sea, nos llevan seis minutos el otro equipo de la ciudad de Quito. Este equipo ofrece el esplendor de su herencia colonial, que se evidencia en las iglesias, los teatros y las plazas que adornan sus calles. Hoy, los cinco equipos llegan a la capital ecuatoriana, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, para seguir viviendo esta intensa aventura por América Latina. A la basílica, a la iglesia. A la basílica, sí. Basílica del voto nacional. Supongo que hay una zona. ¿Hay una iglesia? A la basílica del voto nacional. Hay mucho tráfico. Chile nos lleva 11 minutos. ¿A partir de qué hora se descongestiona el tráfico? Ahora ya tienes todo el día. ¿Todo el día, sí? Bueno, hay que relajar, visualizar de que la próxima cuadra va a estar nada vacía. Sin cometer infracciones ni nada, vámonos bien rápido. Tú vas a ser nuestro campeón hoy. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a hacer ganar hoy, órale? Aquí estamos. Aquí mismo, aquí está bien. Ya, señores. ¿Dostemos la...? ¿Qué tanto, güey? Son dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Pájaro? Sí. Once, doce, trece. Abrimos el caballo, señor. Arreglamos allá. Dale. Acá la piscera. Arreglamos allá arriba. Uno, dos, tres. ¿Es eso, basílica? Sí. ¡Wow! Gracias, Dani. Yo cuento las de abajo y te cuento las de arriba. Y es como tortugas. Y ocho patos, ¿eh? Sí. A ver, ¿estás de acá abajo o acá? Cuéntanos, animalitos debajo. Yo voy a contar los pájaros y después los sumamos si es que lo necesitamos. Diez, doce, veinte, veintidós, veinticuatro. Segurimos, veintiocho, feo. Arrancamos paiteado. Seguí. Treinta y ocho. ¿Tú cuántos tenés? Trece. Treinta y ocho más trece, pues cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Gracias. Dirijas en taxi hasta la Plaza República Argentina. Los equipos deberán dirigirse en taxi hasta la Plaza República Argentina. Allí encontrarán la siguiente caja de pistas. Necesitamos ir a la Plaza República Argentina. ¿Sabes dónde queda? Sí. ¿Cuál es la avenida 6 de diciembre? Más abajo. ¿Mucho más abajo? Díganle, jueves, la cantidad exacta. ¿Por qué se le hace cuántas cárgulas hay? No. No, si esta es la vía que no tiene tráfico. Estamos en una competencia y necesitamos ir muy, 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 muy rápido. La estrategia es estar muy concentrados, trabajar en equipo. Hacer las cosas con calma. Uy, no, amigo. Esto es así todos los días y a todas horas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tenemos? Un pato y un papagayo. ¿Sabes qué? Estamos seguros que es así. Me llevo dos. Más uno, tres. Treinta y nueve. Estos todos cerrados. ¿Estos? Ok, entonces. ¿Cuarenta y seis? Muchas gracias. Gracias. No es nada fácil esto, Chino. No, ¿verdad? Bueno, ¿desde dónde? Vamos a empezar. Tranquila, la mitad. No hay ninguna, mi amor. Espérate, pero mi amor, mira primero y después dime si no hay ninguna. No hay ninguna. Vamos a concentrarnos porque si no nos van a llevar, nos van a pasar. Mi amor, tranquila, pero es que... Tranquila, no. ¿Qué quiere? ¿Que salgamos corriendo? No corriendo, pero vamos a mirar. Bueno. Va a llegar Antoya y Juan. Sí. Muchas gracias. Gracias. Empecemos ahí. Una, dos. Una, dos. Tres, cuatro. Seis. Y cinco, cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Gracias a Dios, señor. Ya, ya. Diríjense en tachas hasta la Plaza República Argentina. Ya encontrarán la caja de pistas. Ya, vamos. Estamos saliendo de la Basílica en el segundo lugar. Sí. Cinco y uno. Sí. Muy bien. Bien. Gracias, gracias. Diríjense en tachas hasta la Plaza República Argentina. Cinco, tres, tres. Mi amor, ¿te estás enfocando? Sí. ¿Cuántas has contado? ¿Ahí se ven dos o una? Allá hay dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Dos. Siete, ocho. Cuarenta y dos no son. Ah, es que ya hay más, güey. ¿Usted cuánto, estas dos de aquí? Sí, estas dos ya. Sesenta y dos. Son catorce. Sin los pájaros de arriba. Sin los pájaros de arriba eran ocho. Y uno y uno. A ver, mi amor, nos vamos a contar con calma. Y ahora sí, mire, el de allá arriba. Doce. ¿Está anotando? Sí. Ah, ok, porque yo no. Juan, no te puedes ir atrás, mi amor. Ayúdame, mi amor. Esos son de las torres. Bueno, mi amor, nos vamos a contar los animales y los pájaros. Vamos a contar los animales que están así a los lados. ¿Cincuenta y uno? Bueno. Muy bien. Dejas en taxi hasta la Plaza República Argentina. Estamos en una carrera, vamos de penúltimos. Necesitamos ir lo más rápido posible. Juan, mi amor, por favor. Haz lo que te dé la gana, ya, cuéntalo. ¡Acompáñame! Aquí estoy, ¿qué más quieres? Quiero cinco metros. No, pero sé que no quisiera competir, entonces vámonos para la casa. ¡La cuenta, ya ya les los conté! Sí, ¿cuántos contaste? Son catorce de esos. Ya estás, vamos a contar de los animales. Las gárgolas, ¿cuántas contaste, mi amor? No, tú no sabes contar, ya las contaste tú. No, no las acabas de contar. Sí, ¿cuántas contaste tú? ¿Cuántas contaste tú? Doce. Ah, no me acabas de decir que catorce. No, sí, sí, vamos a llegar legisimos. Ya estás, vamos a contar de los animales. Las gárgolas, ¿cuántas contaste, mi amor? No, no, tú no sabes contar, ya las contaste tú. No, no las acabas de contar. Sí, ¿cuántas contaste tú? ¿Cuántas contaste tú? Doce. Ah, no me acabas de decir que catorce. No, sí, sí, vamos a llegar legisimos. Qué chévere salir, pero no podemos saber contar. Mi amor, ¿qué es lo que quiero contar? Solamente los animales. Ya los contamos, mi amor. ¿Solamente? 18 animales ahí. Ahí está la casa. Aquí nos deja nomás. Gracias. Aquí nomás. Aquí, aquí en el carro. Avanza. Existe solamente un avance en toda la carrera. El primer equipo que logre completarlo podrá evitar todas las tareas y dirigirse directamente a la parada de esta etapa. En este avance, los equipos deberán demostrar su fuerza y destreza física en uno de los deportes más tradicionales de Ecuador, la pelota nacional. Aquel equipo que decida realizarlo deberá trasladarse hasta las canchas de pelota nacional del Parque La Carolina. Una vez allí, se enfrentarán a jugadores profesionales de este deporte para devolver seis pelotas, logrando que la misma pase la línea media del campo de juego. Un juez fiscalizará la tarea y cumplido el avance, les entregará la siguiente pista. Vamos a tomar el avance. Dale, enseña un taxi para que te espere ahí. La buenas. Tomamos el avance porque así tenemos la posibilidad de hacer solamente esta prueba y llegar al final de esta etapa. Si logramos hacer esto rápido, mantendremos el primer lugar y no nos toparemos con el resto de los equipos. Hay que alcanzar a eso sin pasarlos. Nada, no, no, no. Si puede rebasar, mejor, ¿eh? Vamos, don Rafa, tú puedes, Rafa. Es que llegar en un buen lugar depende de un buen taxista como usted, don Rafa. Ahorita saca las alas del matimóvil. Así seguimos con el taxi más veloz de todo Quito. ¿Es el otro taxi también? ¿Está bien? ¿Quién México? Sí. Buenísimo. Pasamos, está al alto. Perfecto. Perfecto. Obstáculo y avance. Ya vino Chile. No, ya lo había hecho. Obstáculo. En un obstáculo, solo un integrante del equipo puede realizar la tarea. En este obstáculo, quien se le enfrente tendrá que venir aquí, al puente González Suárez, para realizar un intrépido salto de puente desde una altura de más de 50 metros. ¿Quién tiene menos cosquillas? Dios santo. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Eh? Yo voy, yo voy. ¿Lo haces o qué? Sí. Trasládate a pie hasta el puente González Suárez para realizar de ahí un salto de puente en caída libre desde una altura de 50 metros. Tú puedes, mi amor. Sí. Es fácil. Sí. Por aquí. Sí. Súbate. ¿Quién tiene menos cosquillas? Vos, macho, yo soy el hombre más cosquillo del mundo. Sí, yo lo sé. Una pregunta del puente González Suárez. Hay que subir esa escalera. Claro. No sé lo que tenemos que hacer, así que disculpa. ¿Cuáles son las canchas de pelota nacional que me dijeron que aquí en el parque de la Carolina? Buenas, el parque de pelota nacional. ¿Las canchas de pelota nacional o las canchas? ¿Allá? Vale. Vale, gracias. De la cancha de fútbol aquí al dedito. ¿La que sigue? Vale. Bueno, es que en verdad nadie sabe de qué. Vamos. Hola. Gracias. Yo lo hago. ¿Tú lo vas a hacer? Sí. Súbete todo lo que puedes. Este, ahora todo lo que avanzas. Eso. Dale sin miedo, ¿eh? Lo vas a hacer súper bien, Peck. Súper bien. ¡Ale, ale, 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 ale! Hola. Ahora el otro pie. ¿Ok? Esto me quiero. Mira, chica. Tú puedes, mi amor, tú puedes. Yo estoy aquí contigo, ¿ok? Estás totalmente, totalmente amarrado de todo. Oye, pero esto de lo agarro de algún lado. Solo tienes que saltar y si quieres te agarro de la cuerda. De esa cuerda. Me da seguridad. Puedes volar con los brazos abiertos si quieres. No me voy a echar, pero no me pego aquí. Totalmente seguro. Que no, no te vas a enredar. De frente. Dale. Vas. Sin miedo. Tú puedes, mi amor, tú puedes. ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué han hecho, Pepe! ¡Y a ti! ¡Aquí se hace, en México! Solo lo hizo aparecer en el aire. ¡No puede ser! No fue súper bajo para él. No puede ser. Estaba temblando de miedo por las alturas. ¡Ale! ¡Uy, pájaro! ¡Señor! ¡Pauta, Munketo! ¡Oh! ¡Wooj! ¡Ale, Chico! ¡Ja, ja, ja! Eso, loco. ¿Quién tiene menos cosquillas? Bueno, lo voy a hacer yo Trasládese a pie hasta el puente González Suárez para realizar desde allí Un salto de puenting en caída libre De una altura de 50 metros Y sale a tenerse la siguiente pista ¿Por qué me toca a mí toda esa ceba de... ¿Será el mío? No Adentro hay unas ¿Dónde? Adentro, mi amor, allá Bueno, entonces, ¿cuánta la que está allá? 34 No puedo creer que... O sea, que no se podemos contar Bueno, sumale las otras cosas 59 51 Gracias O sea, después de 10 mil euros Tienen que sentarse hasta la plaza de República Argentina Y encontrarla acá de pista Nada, parece que los números no son los de nosotros Y la verdad parece que no tuvieramos ganas de ir a ningún Pereira En ninguna parte Entonces... No, la verdad, yo me siento muy mal Por eso ¡Bien, Pec! Dale, Machito, que tenemos la caja ¡Bien, mi amor, bien! Trasládense en taxi hasta el Centro Cultural Metropolitano Los equipos deberán trasladarse en taxi hasta el Centro Cultural Metropolitano Allí los espera una nueva caja de pistas ¡Un taxi! ¡Taxi! ¡Ahí viene! ¡Taxi! ¡Taxi! Me hiciste perfecto Es lo peor que he hecho en mi vida ¡Guau! Es lo peor que me he hecho Estaba quedando ganas de vomitar Perfecto, perfecto ¡Acá, por favor! Tengo que ir hasta el Centro Cultural Metropolitano Hola ¿Nombres? Cristóbal Nicolás Vamos a hacer una demostración los cuatro de aquí, ¿no? ¿Tengo que lograr pasar la pelota seis veces hacia el otro lado? Sí Exactamente No Mira, estás haciendo esto, no es tenis Listo, papá No, Pelín No piense Sí ¿Qué va a saltar? Yo ¿Ese es un salto al vacío? Es un péndulo Pero Sí, pero me todo va a saltar al vacío Sí No, güey No, este c***o es justo No No mire abajo, Felipe Felipe Yo sé, pero ¿Quién me decirle solamente? Bueno, entonces, por favor, que se... Por favor, que se... Súbelo ¿Y tú, que se calle? Súbelo Mire, por favor Cristóbal Ahorita necesito que igual... Necesito que se calle Sí ¿Qué es esto? O sea, Amazing Alejandro, güey Usted no ha hecho f***o nada extremo Desde este minuto, tú tienes dos minutos desde este instante para lograr hacerlo Y si no, tienes que regresar acá Tienes que cruzar Sí Y saltar al vacío No te dejes solo caer, salta Para que no te golpes con él No, Felipe Mano, mire para adelante Es una chimba, va a ver que es mucho menos susto cuando usted vuela Mire para adelante Mire para adelante y para afuera Seguro eso no se suelta, ¿no? Vaya ahí Hágale, mono Cero estrés, va a ver que es una chimba Le va a gustar más que el poncho ¡Mono! Vamos, mono Usted puede, papá ¡Ay, güey! Hágale, mirando para adelante Cero estrés Cuando quiera, cuando quiera Y no lo piense Mire para adelante No lo piense Porque le da más difícil Igual que el bungee Y mire para adelante No mire para abajo ¿Los brazos sueltos? Superman No, no, no puedo Mire para adelante Mire para adelante No mire para abajo No lo piense No lo piense ¡Bueno, mono! ¡Bueno, mono! ¡Esos serán mis obstáculos! ¡P*** madre! En esta carrera he hecho cosas Que nunca pensé que iba a hacer Yo no soy tan extremo Hacer puenting en Ecuador Pero pues eso ha demostrado Que uno puede hacer cualquier cosa ¡Qué mero! ¡Bueno, monacho! Muchas gracias Tras la de sentaxi Hasta el centro cultural metropolitano ¡Muchas gracias! Lo que hice fue Lanzarme de frente Con los ojos cerrados Y ya apenas sentí El primer jalón Abrí los ojos Y empecé a gritar De la emoción Porque sí es Una full adrenalina ¿Quién tiene menos cosquillas? ¿Yo? ¿Tú? ¡Ah! ¡Hueve p***! ¡Hola, Juana! Ok, ok Esto está perfecto Ya Hoy sí tengo miedo ¡Cuánto! Es la más guerrera de todas Yo hoy sí estoy ahí ¡Gracias! Estuvo muy divertido Trasla de sentaxi Hasta el centro cultural metropolitano ¡Taxi! ¡Buenos amigos! Vamos al centro histórico Vamos preguntando El centro sí sabe Donde queda, ¿verdad? El centro histórico Sabe donde queda No, no El centro histórico Es bastante Tranquilo, animal Ah, ya vamos Están mejorando Estamos más cerca Vamos Pégale un poco más Hacia arriba Buena Está buena Bien Llevamos una Te quedo así ¿Cómo? ¿Cómo vendrá ir corriendo? Acabo estamos muy lejos todavía Cuatro cuadras Cinco cuadras Si esta es la única calle Para ir para allá Podemos agarrar otra No, es que es la única A ver, señora Apúrese Vea, mija Vea Lo pasa Es que Si no Podemos caminar Vamos a parar Y vamos a ir caminando Macho, acá está tu mochila Gracias Otro cuadras Y usted nos diga Nos bajamos corriendo Como liebres, ¿eh? Somos rápidos ¡Me pabull, señor! Ábranos Muchas gracias, señor Suerte Gracias Aguas, aguas, aguas El centro cultural metropolitano ¿Sabe dónde es? Nadie vio una caja de pistas Una caja de pistas Amarilla Centro cultural metropolitano Fíjate, si no está afuera Acá está, acá está Acá está Desvío Un desvío es una elección Entre dos tareas Cada una con sus ventajas Y dificultades En este desvío Los equipos tendrán que poner A prueba sus paladares Para saborear La diversa gastronomía ecuatoriana Para ello Tendrán que elegir Entre dulce o salado En la opción A Los participantes Deberán ir a pie Hasta la calle La Ronda Donde cada miembro del equipo Tendrá que comer 35 empalagosos dulces quiteños Llamados colaciones Cumplida la tarea Recibirán la siguiente pista Y en la opción B En la misma calle Encontrarán un puesto Donde le servirán A cada uno Tres abundantes platos De librillo Un manjar típico ecuatoriano Cuyo ingrediente principal Es el estómago crudo de vaca Cuando los seis platos Queden vacíos Recibirán la siguiente pista Dulce, dulce, dulce Yo tengo ganas de comer dulce No, los tomados crudos de vaca No voy a comer Bien Opción A Sí, es por acá Allá Hola ¿Dónde estoy? De comerse de venda por venda ¿Sí? Bien ¿Podremos sentarnos? Claro Vale Bueno A lavarse los dientes Volando Una tras la otra Aquí está Las vio Te da 30 dulces Vamos a hacer opción A dulce ¿Y la calle cuál es? Calle de la ronda Sí Pasas el alto de la reina Que es el fondo Y ya hay mano izquierda ¿Hay un callejón? Ahí es el callejón de ronda Ok Gracias Dale, mi amor Dale ¿Estás todo bien? ¿Te vieron? Falta bastante bien Opción A Sí, a la máquina Mira, cada uno de ustedes ¿Sí? Y comerse Esto Eso Estamos, México Están buenos, ¿eh? Dale Dale, macho Me quedo en cuadro ¿Puedo dejar? Él puede ayudar Mami Y comer también A ver Que acabarte la tuya Ahí está La Tres 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 Platos de librillo Yo se come dos Yo me como uno A pasarlo Cambio el dulce Bueno, se hace bonitar En dos segundos Yo, si usted me dice Comer Prefiero comer Esto mil veces Que esto Esto sí lo pone usted Con diarrenes 7 días Bueno Vamos por lo que Un beso al abajo Qué asco Lo que vamos a tener Que comer Bueno, pues Todas las comidas Han sido de los dos Cuidado Todo sirvió traerlo Hola Uy, qué delicia Papita ¿Son tres? Tres Tres en tres ¿Cómo? ¿Tres cada uno? Sí, bueno La papa Acuérdense que la papa Es lo que más llena Por el almidón Parece un chicle Señores Para ir al centro Cultural Metropolitano Y el centro histórico Ya sabes, señor Lo mismo que nada O sea Lo que no es posible Derecho Bueno, gracias Dele derecho, señor Llegamos al Lejito Derecho Se llega Lejito Dígame ¿Puedo cambiar Raqueta? Sí Vale, cámbiala Vamos a ver Qué es lo que pasa Vale, llega, llega La puedo agarrar con las dos manos Pero no, chicos Pero si te estoy diciendo Dale, dale No, tampoco se puede Dos manos Tómalas, dos manos Vamos, México Vamos Ya estoy Eso Dale Ventele, machito Ventele Vamos, México Ya falta poquito Dale, dale, macho Gracias, muy buena Dirijanse en taxi Hasta el estacionamiento Del complejo teleférico de Quito Los equipos deberán dirigirse en taxi Hasta el estacionamiento Del complejo teleférico de Quito Allí se encuentra La siguiente caja de pistas Vamos a partir Adiós, Argentina Gracias Ya nos alcanzamos en un rato ¿Por dónde pasan taxis? ¿Por dónde vinimos? 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 ¿Taxi? Tenemos azúcar Azúcar para todo el mes No vamos a pararte a brincar Hasta la noche Listo Muchas gracias Dirijanse en taxi Hasta el estacionamiento Del complejo teleférico de Quito ¿Y la mochila qué? Ahí fue Al complejo telefónico de Quito Teleférico, perdón Teleférico Teleférico Teleférico, mamá Negro, le dé bien, dale Entró en cortocircuito Ya, ahora sí Teleférico, sí ¿Señor Pávez ocupado? Queremos ir al teleférico de Quito ¿Quién nos va a llevar a la gloria Al día de hoy? Nos va a llevar al equipo de México A ganar Listo, mono El resto es papita Salud, pues No empieces Bajemos balde por si acaso No, mon Hágale, mono Usted lo mezcla con papa Hágale como si fueran pastillas Creo que sí, sé yo Si no, nunca mire Parece un chiquillo Usted por el radio No puede preguntar ¿Dónde queda? Un colega suyo Un compañero No, o sea Es imposible Una de estas cosas No es como las otras Es diferente A todas las demás ¿Se adivinan Cuál es diferente De las otras? Han sabido bien Adivinan ¿Qué es lo que se llama? Por lo menos No me entiendan No me diga que eso Ni brillo No me diga que eso Ahí Pase Pase Listo, tres platos Perdona Debe ser por ahí Mi amor Buenas Disculpe El centro cultural Por el carro El centro cultural Sabaco Por la cara Buenas Ahí está Desvío El brillo Te lo vas a comer tú Yo no puedo comer el brillo No Yo creo que es menos Mi amor Ya ¿Qué quieres? Salado o dulce? Yo creo que es salado Bueno, salado Mi amor Es que es dulce No pegamos una empalagada Del hijo de p*** Bueno Yo no puedo comer el brillo Para la vaca De la p*** de la vaca Dos papitas más Bocos, lágrimas Me parece que usted está soltero Un b*** Ni me va a levantar nenas ahí con eso Ah, sí Que miren qué sexy ¿Eh? No puedo vomitar Esto mono Escúchenla, escúchenla Diríjanse en taxi Hasta el estacionamiento Del complejo teleférico de Quito Hola, ¿cómo estás? Uy, nos acaba de tocar Comer unos tres platos De librillo Ah, chúpate ese rico ¿Qué va a hacer rico? Es horrible No, pero cuando está mal hecho Es de feo Parece un chicle No Uno lo muerde Y lo muerde Y lo muerde El de el andado cocinado Y hace caucho Opción hacia allá Opción B Ven Hola, buenas Tres platos de esos Mira, mi amor No está tan mal Está caliente, por lo menos Río Es mondongo, mi amor Te hago comiendo ¿No se lo puede comer él? No, son trece de agua No puedo comerme No puedo comerme Ninguno Tú respira Yo no puedo No puedo No puedo comerme No puedo comerme No puedo comerme No puedo, no puedo No puedo No puedo comerme O sea, no huelas Tápate la nariz Y mastícalo No puedo, no mierda No puedo No puedo, no mierda O sea, no huelas Tápate la nariz Y mastícalo ¿Se come como? Pero esto lo come caliente Claro Mi amor, ¿quieres un plato de librillo? Está muy grande No puedo comerme ninguno No No sabe esa mierda Lo estoy pasando ¿Pasando cómo? Tragado No puedo, no mierda No puedo Vamos a cambiar, Juan O sea, no vamos a comer Ni un pedazo de librillo En mi vida Permiso, amiga Qué pena Miércoles Mira lo que hice No, era que no me gustara Era solo que me tropecí Hola, amigo Venimos a comernos Nuestro dulce Es típico ¿Cómo estás? Hola Ahora sí ¿Te digo mi técnica? ¿Funciona? ¿Qué? Bájala Sí Y entonces ahora echas un poquito de agua Me faltan 25 No, tampoco se fue Se puede si tú firmas la raqueta La verdad fue complicado La pelota nacional Es complicada Te sentías ahí un poco Pasado a llevar Un poco humillado Yo creo Un poco humillado Eh, chichito animal La paleta es pesada La pelota es pesada Más que nada No es como la fuerza Con la que tú tengas Sino que la técnica El tiempo que tú le das A la pelota Para pegarle Entonces cuando le pegás A la pelota Te retumbaba Te retumbaba el brazo Para arriba Y quedaba ahí Como así Pero, dale, dale No lo estoy pasando bien contigo En frente tenía ahí un caballero Como de este porte 70 años Que le pegaba la pelota Y la dejaba Al otro lado de la cancha Deja de criticar Y pásalo bien Estamos jugando Deje de pasar muy bien Espérale, espérale Dale, dale Sigue Te quedan dos nomás Vamos Métele, métele Va afuera, va afuera Dale, para la buena Dale Nicolás agarró la técnica Y yo me empecé a fijar Ya un poco más Como era Y ahí lo sacamos Dale, para la buena Dale No pasa, no llega No pasa nada ¡Cálmate, güey! ¡Estoy en ánimo! ¡Estoy en ánimo! Nosotros metíamos un punto Y ellos metían cinco Lo pasamos bien Lo pasamos bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Felicitaciones Ustedes han logrado Realizar el avance Vayan en taxi Hasta la plaza Del Teatro Nacional Sucre Esta plaza Conocida durante el siglo XVI Como la plaza De las carnicerías Era antiguamente Utilizada para las Tradicionales corridas De toros Hoy este espacio Emblemático De la cultura ecuatoriana Será la parada De esta etapa De la carrera El último equipo En llegar aquí Podría ser eliminado Los equipos Deberán ir en taxi Hasta la plaza Del Teatro Nacional Sucre Amigo ¿Conoces la plaza De San Blas? Sí ¿Conoces el juego De la pelota nacional? Sí Lo acabo de conocer Y no es recomendable A cualquiera No es recomendable A cualquiera Ahí, acá Acá, acá Acá, acá Elijan uno de los carritos De madera Y colóquenle Las cuatro ruedas Con la ayuda De las herramientas provistas Con las herramientas provistas Los equipos Deberán colocarle Las cuatro ruedas A un típico carrito De madera Para luego conducirlo A través de un circuito señalizado Esquivando conos de plástico Si derriban alguno Volverán a empezar Desde donde les indique el juez Al llegar a la meta Recibirán la siguiente pista Dale, apúrate, macho Apúrate, más rápido Esto va a estar divertido Ahí está Maxi Está en Argentina todavía Elijan uno de los carritos de madera Y colóquenle Las cuatro ruedas Hola, señor Hola, buenas tardes Buenas De que sea Gracias Dele yendo a la pista Teniendo en cuenta Que si derriban a alguno De ellos Deberán volver al punto Señalado por un juez Ok, tú apréndete bien eso Me están pegando la madera ¿Por algo? Hay que ir hasta abajo Quedando los conos Nada más Dele la pista, negro Dele la pista Vamos, vamos Eso, eso, eso Bueno, acá están los conos Ok Ahorita tú tenemos que tumbar los conos ¿Es una idea? No Tienes que esquivar los conos Esquiva los conos Primera vez que encontramos una ciudad Con el mismo tráfico de Bogotá Oye Increíble Vamos, por favor Vino Impresión Ya Terminaste Listo No me puede ayudar Muy bien, chicos Tras, esperada Me dejan sentarse hasta el estacionamiento El complejo teleférico de Quinto Dale, mi amor, ven Cuántate, ¿sí? Ya Amigo, por favor Al complejo teleférico de Quinto Lo más rápido que pueda Que estamos en una competencia Estamos muy lejos Sí, estamos un poquito distantes Y ahora Sin atropellar a la gente Disculpe, amigo La plaza del Teatro Nacional Aquí abajito Derecha, mi amigo Bienvenidos Muchas gracias, gracias Nicolás y Cristóbal Ustedes son, una vez más El equipo número uno Tras este tranquilo Siempre hemos encontrado Una solución A cualquier problema Obstáculo Que se te ponga en frente Excepto cuando Nicolás empieza No puedo No puedo Me quiero que me digas otra vez Vámonos para la casa Vámonos para la casa Vámonos para la casa Vámonos para la casa El único que sabe es decir Un poquito de paciencia Cuántas veces Oír la palabra Y yo esperan Durante todo este juego Tengo un poquito de paciencia Porque yo estoy muy enfermo El hecho de que uno Vaya a un ritmo No significa que tiene que perder ¿Ok? Me hago falta mucho Estamos a unos 20 y media hora Que se ha quedado Relájate O sea, vamos a llegar 10 minutos, 15 minutos Es lo que hay Porque yo estoy enfermo ¿Vaya a un poco más que otra vez? Yo no te estoy diciendo nada Mi amor No te estoy peleando No te estoy diciendo nada Te estoy diciendo que si no quieres competir más O que si no Que si perdemos hoy Que si perdemos hoy no pasa nada Es a lo que me refiero Dale, dale, dale Velocidad, negro Por favor, negro Con un poco más el fin Pero por favor, te lo pido Vaya en el taxi hasta la plaza del Teatro Nacional Súper De la parada de esta etapa de la carrera ¡Ay! Me clavé un clavo Mira, me clavé un clavo No te rindas, dale Vete despacito, mi amor No me caigo Sí Dale, dale, dale Estás muy bien Cuidado, cuidado Perfecto, perfecto Vas muy bien Uno más Bien Vayan en taxi hasta la plaza del Teatro Nacional Súper ¡Taxi! 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 ¡Ay! Aún es un ángel ¡Ay, Dios! ¡Titánica! ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Me clavé un clavo Que se ha dado, negro ¿En dónde? En el pie, ¿verdad? ¿En qué parte? En la... Justo en la parte de delante ¿Qué? Vente, Peca Ahí viene un taxi ¡Páralo! ¡Taxi! Llame a uno, señor Llámele, que estamos acá, ¿sí? Es una carrera, Jorge Llámele, señor Ya viene, ¿ok? Que venga para acá Eso, mira Ahí tú lees a la bandera esa que está ahí Aquí No, de la derecha, mira Ahí a la derecha Elijan uno de los carretos de madera Y coloquen las cuatro ruedas Con la ayuda de las herramientas provisas Este es el carrito de madera Sí Arma la llanta Que no quede muy ajustada Ni muy floja ¿Qué hubo? Hay uno ¿A quién falta? No sé Pronto no falta nadie No puede ser el tráfico Esto sigue así Qué suerte De agarrarlo justo cuando bajaba Lo llamamos Lo llamó No fue suerte Digamos Yo dices Sí, sí, sí ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Apá! ¡Dile, córrele! Estamos en una carrera, señor Muchas gracias, de verdad Muchísimas gracias, señor Súbete Está difícil agarrar taxi por aquí Es una familia muy linda Arriba no hay No, arriba no hay Vamos a correr hasta acá Verde, 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 verde Está agarrando ahorita una taja Vamos a llegar bien rápido Sí, aquí no hay tráfico Qué bueno Sí, el ángel Ese es un ángel Mil gracias No te va a negrar Sí, está por la Guayaquil Maxi y Demi, bienvenidos Ustedes son el equipo número dos ¡Felicidades! México Hola, ¿cómo están? Felicitaciones Rico, conquistaste tu miedo a las alturas Y por eso ustedes son el equipo número tres ¡Qué bonitos trajes! Ahí tienes Oye, Rick, cuéntame, estuvo, ¿qué tal estuvo el puente? Estuvo horrible ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Quién tiene más cosquillas? Sí, pues yo, dije ¿Qué es eso? Dije, no, yo me viento Pero esa meta es llegar a la final Y ahí vamos a estar presentes ¿Listo? Felipe, no se han puesto las coderas Las coderas, Felipe, le dije No podemos perder tiempo por eso, Felipe ¿Ya? Listo, papá Tene A ver, suelte, 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 el perro Está esa caja negra con la bandera roja y amarilla Ahí nos quedamos Elijan uno de los carretos De madera ¡Ruva! Suelte Esto, papá Apurso, pueden ser eliminados Un taxi, ¿por dónde? La forma más fácil para coger un taxi Para coger un taxi, la forma más fácil Desde allá, mono No se va a torcer, por favor, ese pie Yo le sigo a usted el paso, usted va diciendo Sí ¿Y de ahí qué? Con la manito hasta donde pueda Ya no puedo más meterlo con la mano Bueno, entonces me voy metiendo las otras Este está súper duro Bueno, mete hasta donde pueda Necesitamos irnos en taxi Si ven un taxi, díganle que suba Que suba Gracias Muchas gracias Se librillo Lo tengo aquí El apurso, el último equipo en llega Podría ser eliminado Va a imitarse el librillo Es un taxi, ¿no? ¡Taxi! 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 Mi amor ¿Qué? Si me espera es chévere ¿Vale? Estoy mal ¡Taxi! No, está ocupado ¡Taxi! Muchas gracias Estamos en un apuro Una carrera Necesitamos que, por favor, vayamos lo más rápido posible A la plaza del Teatro Nacional Sucre Nos lleva lo más rápido posible Estamos en una competencia Estamos de últimos Confiamos en tu ayuda Vamos de penúltimos ¿Vamos a ir parando, amigo? Eso no dices que es correr por allá, ¿cierto? Sí, de la de allá Edith, Alejandro, ustedes son el equipo número cuatro Hola Bienvenido a Saquito Gracias Todavía y Juan del Mar Ustedes son el último equipo en llegar Pero no se me van todavía Porque esta parada no es mi historia Así es, siguen en carrera Gracias Pero en la próxima etapa tendrán que cumplir con una multa adicional Así que ánimo que esto siga Vale Yo creo que esté mal En la latitud cero. En la latitud cero.